Hoy vamos a revisar y aprender días, meses y sesiones. Días de la semana Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo De lunes a viernes es entre semana, sábado y domingo es el fin de semana. MESES DEL AÑO Estaciones, primavera La primavera empieza el 21 de marzo y termina el 21 de junio. Verano El verano empieza el 21 de junio y termina el 21 de septiembre. Otoño El otoño empieza el 21 de septiembre y termina el 21 de diciembre. Invierno El invierno empieza el 21 de diciembre y termina el 21 de marzo. El invierno empieza el 21 de septiembre. ¡Gracias!